¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, saltó la bomba. Ferran Torres es nuevo jugador del Manchester City. Ya lo estáis viendo, el Uruguaso Is in the House, compañero de Radiomarca y de Marca Valencia. Nahuel Miranda, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, amigo? ¿Qué tal, Jaime? Muy bueno. Ya había ganas de pasarse por el canal. Ya había ganas, ya había ganas. Y si viene el Uruguaso, es que vienen noticias grandes y bombas. Y es que Ferran Torres se marcha y se despide de la Liga Española y se marcha al Manchester City. Lo vamos a ver las próximas temporadas con la elástica Blue del conjunto Citizen. Y es sorpresa porque es que media Europa estaba detrás de él y se marcha a un equipo que hace unas semanitas no podía ni fichar, Nahuel. Sí, yo creo que al final el tema de que el City pueda jugar la Champions un poco reactiva a todo. Reactiva al mercado del City, sobre todo. No sabía en qué escala se iba a tener que mover, cuántos años tenía de penalización. Y en definitiva, cuántos jugadores se le podía marchar por todo aquello. Aún así, ya podíamos intuir que el City iba a estar en la carrera. Con Silva ya retirado, ya después de finalizar su vinculación con el City. Con Sané ya trasplosado al Bayern Múnich. Márez, que no ha acabado de rendir ahí en esa banda derecha. Pues yo creo que Ferran era uno de los candidatos más obvios. Así que yo creo que era lógico. Creo que es un salto interesante también para Ferran, que va a tener minutos, que va a tener ese hueco en la plantilla. A ver, va a haber que analizar cómo queda finalmente la plantilla del Manchester City. Pero me da la sensación de que pocos retoques más allá de Ferran. Necesita Pé Guardiola en la zona de ataque. Al final también llamamos a Nahuel Miranda porque es uno de los que más conoce a Ferran dentro del panorama periodístico. Porque cubre al Valencia y a todo el deporte valenciano en general. Pero Nahuel al final estaba más que cantado que Ferran este verano era el último que iba a pasar en territorio. Sí, ya desde hace unas semanas sabíamos que no iba a renovar su contrato, que finalizaba en 2021. Que el Valencia necesita dinero para acometer la renovación de plantilla que quiere hacer la propiedad. Y que Ferran es uno de los activos de mercado más valiosos. Estamos hablando de un jugador porque se saca esta cantidad de dinero teniendo tan solo un año de contrato. El Valencia le había intentado renovar. Él pedía ser el jugador mejor plagado de la plantilla. Algo que el Valencia no le podía garantizar o que por lo menos no quería acometer en ese momento. Y al final las cosas le han llevado al Manchester City. Después de haber sonado para la Juve, de haber sonado para la Borussia Dortmund, de haber sonado en definitiva para la élite del fútbol europeo. Pues al final el City es el que ha estado más rápido y el que se lleva a la perla de follos. Claro, es que encima después de haberse revocado esa sanción del TAS, tenía unas restricciones para este verano el Manchester City. E invierte prácticamente la gran parte de ese dinero en Ferran Torres que va a cobrar ese dinero que le pedía el Valencia al club de fútbol. Y sobre todo Ferran va a tener el protagonismo que necesita estando en primera línea europea porque el Manchester City, como comentamos, sí que va a poder jugar finalmente la UEFA Champions League. Y sobre todo es que estamos generando, lo comentaba yo el otro día por Twitter, que se marcha el talento español porque para mí Ferran Torres es el futuro de la selección española posiblemente y se tiene que emigrar hacia territorio inglés. Bueno, yo creo que el problema con Ferran es que ha pedido una apuesta económica muy fuerte. No sé si Real Madrid y Barça Atlético estaban dispuestos a cometer al final esa operación por un jugador que en principio en esas plantillas era un jugador de rotación. Yo creo que el City acaba pagando más el potencial del chico que el presente, aunque el presente ya es muy potente, estamos hablando de que con 20 años puede ser sin ningún tipo de problema y con total fiabilidad, un jugador de rotación importante en un Manchester City que aspira a todo y más después del batacazo esta temporada en la Premier League. Así que yo creo que el talento está ahí y creo que todo el mundo es consciente y el que ha estado más dispuesto a llegar a cubrir todas las expectativas de Ferran Torres, de todas las exigencias económicas, pues ha sido el Manchester City, que bueno, sí que es cierto que desde Sané no ha cometido un fichaje de este tipo. Un jugador muy joven con esa proyección, ya con experiencia. Creo que no tardaremos en ver a Ferran Torres y votar con la selección absoluta española y creo que es un talento de ese potencial en una posición muy similar y que bueno, unas condiciones muy parecidas a las que llevaron al Eloy Sané del Salque al City en su día. Creo que al final estamos hablando de un jugador de 20 años que se ha intentado en diferentes ocasiones fichar por conjuntos grandes, como tú comentabas, el Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Fue Mateo Alemán el que paró todos esos intentos de fichaje por parte de Ferran Torres y ahora sí que lo consigue en el Manchester City. La pregunta ya para cerrar es que Pep Guardiola conseguirá explotar a Ferran Torres como sí que lo ha hecho con otros grandes jugadores, tanto en el Manchester City como en el Bayern de Múnich como en el Fútbol Club Barcelona, que es lo que más le conocemos nosotros. ¿Conseguirá Ferran explotar al máximo, al 100% junto a Pep Guardiola, el que posiblemente es uno de los mejores entrenadores de la historia de este deporte? Yo la duda que tengo es si tiene la calidad para sentarse como titular en el Manchester City, que al final debe ser el techo que se tiene que poner. Creo que como revulsivo tiene todas las armas para ser un agitador en un equipo de Guardiola y más, sobre todo, si se acaba confirmando que vamos a tener cinco sustituciones por partido en la próxima temporada también. Creo que eso le va a dar muchísimas posibilidades de tener minutos en el Manchester City y habrá que ver si puede llegar a dar el paso. Si puede ser algo más que un extremo clavado a la banda en un juego de posición o si es ese jugador total que hemos visto en este Valencia esta temporada. Ha sido de lo más destacado. Incluso cuando el equipo ha estado mal, Ferran siempre te aportaba algo, siempre generaba algo desde la banda derecha. Y yo creo que esa versión del jugador es una versión tan potente que a Guardiola como revulsivo le va a servir seguro y la duda que queda es si la predicción que él tiene, la adaptación que va a tener a Manchester después de haber pasado toda la vida en Paterna y en la ciudad deportiva de Paterna del Valencia, pues si va a poder salir de ahí para, bueno, para quematarse bien y hacerse un hueco en la élite del fútbol mundial. Pues le seguiremos la pista, Ferran Torres. Ya sabéis, Nahuel Miranda, compañero de Radio Marca y Marca Valencia. Ha sido un verdadero placer tenerte en este vídeo y nos emplazamos, por supuesto, para la próxima porque al uruguayo hay que tenerlo en el canal. Muchas gracias, Jaime. Cuando quiera nos vemos. Un abrazo. Y ya lo sabéis. A vosotros, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen like. Poned por aquí debajo qué os parece este fichaje por el Manchester City de Ferran Torres. Suscribíos al canal si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo.